Me siento una buena pelea Y yo me estoy haciendo tu origen de nada Había veces que quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero 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 y 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